Música Les decía que esta no fue la última tanda, que nos queda una más. Por eso ahora vamos a compartir la información deportiva con Gustavo Rodríguez. Bienvenidos, ¿cómo les va? Un placer en la mañana del 11 como siempre recibirles para comenzar a hacer el juego con toda la actividad deportiva. Hoy les traemos una historia, como siempre, esas historias que no son comunes y que marcan un antes y un después en el deporte. En este caso vamos a hablar de un jugador iraní, el primer jugador iraní que llegó a Europa, que jugó en España, que es ídolo en el equipo que él defendió durante muchos años. Después fue y vino en dos etapas, después una dura lesión de ligamento cruzado, lo hizo alejarse del fútbol, jugó dos mundiales con su selección. Pero además está en todo aquello de la lucha por la igualdad, principalmente en una cultura tan cerrada como lo de aquel lado del mundo, ¿no? Donde la mujer está relegada permanentemente. Estoy hablando de Javad Nekouman, este futbolista que llegó a España no solo por buen jugador, sino también por lo que marcó como líder. Y en su país también ayudando y colaborando a los que más necesitan. Vamos a ver esta historia. Hoy la historia es de Javad Nekouman, el primer futbolista iraní que jugó en Europa. Triunfó en España, en el Osasuna. Era un centrocampista iraní que a finales de los 90 sorprendió en el fútbol español. Nació un 7 de septiembre de 1980 en Rey, Irán. Su niñez tuvo el fútbol como la gran distracción, entre muerte y bombas, en esa guerra que nunca supo explicarse el porqué. Sus abuelos fallecieron en un atentado. Esa herida nunca más la logré cerrar. Lo recuerdo a mi abuelo siempre alentándome para que fuera jugador de fútbol. Él era el jugador iraní con más partidos internacionales de la historia. Participó con Irán en dos mundiales. El último de ellos fue en el 2014, donde fuera el capitán en Brasil. Javad manifestaba en una nota que en cada momento que tenía que cantar el himno en los mundiales, recordaba a los amigos que ya no están al igual que la familia. Debutó con los rojillos en el Camp Nou ante el Barcelona. Su primera etapa en los Asuna fue en el 2012, tras jugar en Irán y Kuwait. Participó, como decíamos, en Brasil. Volvió a los Asuna para jugar en la segunda división allá por el 2014 y 2015. Ahora está retirado y trabaja como entrenador. También dedica buena parte de sus días buscando y luchando por el reconocimiento a la mujer iraní. Sus derechos y participación en la sociedad. El origen de tales limitaciones es el pensamiento podrido, dijo Javad, y desagradable del pasado. Será incomprensible para las próximas generaciones lo que hemos tenido que vivir. Un futbolista que a fines de los 90 fue catalogado como uno de los mejores, no del mundo, porque en esos tiempos ya estaba, por ejemplo, o en esos tiempos antes, estaba Maradona y todo eso, pero le tocó toda esa generación de jugadores y él se entreveró y estuvo ahí y fue campeón y fue capitán de su selección y enfrentó a los mejores. Mañana nos reencontraremos ya hablando del campeonato clausura del fútbol uruguayo. Se habla del VAR. Y qué polémica, ¿eh? Porque aparentemente a Uruguay va a venir el presidente de la Colmebol en las próximas horas. Estará llegando, creo que, en estas horas a nuestro país. No sé si hace cuarentena, no sé cómo será su burbuja. Todo este tema que no entiendo mucho. Para algunos hay que hacer cuarentena, 15 días, 14, 7 días. Para otros no. Pero bueno, viene el presidente Domínguez de la Colmebol de Paraguay y ver el VAR, qué va a pasar en el fútbol uruguayo. Para algunos partidos sí, para otros no. Me parece que no es justo. Mañana estaremos hablando algo más de esto. Ustedes continúan con la mañana de noche. Qué tema ese del VAR, ¿eh? La verdad, yo no sé si es mejor VAR, si es peor VAR. No sé, porque habían dicho que era para ciertas cosas y resulta que ahora se usa para otras. Y además con el VAR ha habido fallos contrarios a lo que ven los ojos de los espectadores. Qué sé yo, me parece que es todo un problema. Y un elemento más que genera polémica. Y que respecto a lo de Domínguez, tengo entendido que si vienen por el día no es necesario hacer cuarentena, como ha pasado de repente con uruguayos que han salido, que al regreso, bueno, tiene que hacerse el hisopado y no la cuarentena. Pero en definitiva, bueno, no sé esos temas médicos, cómo se resuelven. Si ingresa con un hisopado negativo, tiene una reunión de 3, 4 horas y se vuelve a su país. En definitiva, no sé si cuando regrese tendrá que hacer cuarentena. Pero bueno, en definitiva son cosas que hay que definir. Me acabo de acordar, ya me voy a la pausa. Ayer, cuando mostrábamos las imágenes de un árbitro de fútbol que había orinado en el campo de juego, bueno, lo mostraba Gustavo en el segmento de deportes, que este hombre, bueno, yo dije que era una chanchada, una cochinada, una cerdada, que el hombre se hubiera quedado además todo el partido orinado. Escribió alguien, lo llamó, no recuerdo, diciendo que, o pidiendo, o recomendando que no me sumara a la ignorancia, porque dice, si este hombre sufre de incontinencia, no podés decir lo que dijiste. Bueno, a ver, me gustaría saber el contexto, porque el hombre sufre de incontinencia si olvidó tomar la pastilla, le puede pasar a cualquiera. A lo que yo voy es a que el hombre le vino esa situación, no la pudo contener, le pasó, y bueno, le pasó, ¿qué vas a hacer? Ahora, ¿se quedó todo el partido orinado? El short, las medias, los zapatos, o sea, a eso voy yo. Te puede pasar, pero bueno, sos el árbitro. Momento, tiempo, qué sé yo, me voy al vestuario, me cambio, no sé, por ese lado, era un comentario nada más, pero quiero dejar en claro que no es que diga, bueno, el hombre tiene incontinencia, problema de él, hubiera llevado un frasquito, no. Al hombre le pasó, se había olvidado tomar la pastilla, como lo contaba Gustavo ayer, bueno, pero me parece que dada la situación, bueno, tenés que actuar de alguna manera. En ese sentido iba mi comentario, así que bueno, espero que le haya quedado claro a la persona que se comunicó con nosotros. Hacemos la pausa, ahora sí la última, y ya volvemos para cerrar la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!